Para nosotros la Matanza es una prioridad, una prioridad en términos de, no solo las necesidades que existen, sino en términos de la disponibilidad de terrenos que encontramos en esta ciudad y que hemos podido trabajar en conjunto con el municipio. Y en el marco de esa prioridad, básicamente hoy estamos mostrándole a todos los vecinos de la Matanza lo que vamos a hacer, que básicamente ciudad, tanto en La Ferreira como en Ciudad Evita, son cerca de 2.500 viviendas, ya está el proceso de adjudicación, la Ciudad Evita pronto vamos a estar adjudicando para que comiencen las obras y para que se puedan hacer esas viviendas. Y en La Ferreira, que es un espacio, como bien lo decía el Intendente, donde hay un campo, donde hay que hacer un baldío, donde se está desarrollando en una etapa todo lo que es un hospital y que se integra toda una ciudad de 2.200 viviendas, con comercio, con espacios recreativos, con espacios, plazas y las viviendas, básicamente torres, viviendas duplex, viviendas individuales, que van a darle toda una dinámica distinta a la ciudad y que además, el dato relevante es que se ha recuperado el crédito hipotecario para construir viviendas en la Argentina y que muchas familias van a poder comprar esa vivienda con un crédito a 20, 30 años. Invitamos a las familias, en este caso de La Matanza, a que se inscriban y que para nosotros es una prioridad. Es una prioridad porque queremos resolverle a muchas familias el sueño de la casa y también es una prioridad porque tenemos que generar empleo, tenemos que generar trabajo y poner recursos a disponibilidad, a disposición de todos los argentinos. Creo que en la Argentina hoy, después de la recuperación de YPF como una de las grandes medidas de este segundo periodo de gobierno de Cristina, la puesta en marcha del plan Procrear es otro de los grandes logros que nuestra Presidenta le devuelve a los argentinos una esperanza de vida y de un país distinto que no teníamos desde antes que nosotros naciéramos. Esto va a llegar a los niveles medios de la sociedad, claramente, y a los niveles de los trabajadores, que por supuesto es lo revolucionario para lo que nació el peronismo en la Argentina y que es un ejemplo en el mundo, de que los trabajadores puedan tener el progreso y el desarrollo de llegar a niveles medios de condiciones de vida. Estas 2.500 viviendas significan en La Matanza nada más ni nada menos que ya 20.000 nuevos puestos de trabajo. Nosotros nos habíamos propuesto 20.000 nuevos puestos de trabajo en 4 años en La Matanza como un desafío para el nuevo periodo después de haber logrado 200.000 nuevos puestos de trabajo en estos últimos años, que creo que no pasó en ningún lugar de la Argentina 200.000 puestos nuevos de trabajo como hicimos en La Matanza.